Te miré aquella noche y bloqueado me quedé Al mirarte en lindos ojos yo de ti me enamoré Te miré aquella noche y bloqueado me quedé Al mirarte en lindos ojos yo de ti me enamoré Estabas con tus amigas conviviendo en aquel bar Porque era fin de semana disfrutando a todo dar Muy valiente me acerqué al lugar donde tú estabas Lo dictaba el corazón y mi alma lo gritaba Me gustas un buen, me gustaría conocerte más Quisiera salir contigo porque ahora eres mi motivo Me gustas un buen, porfa pásame tu whatsapp Pa' poderte enviar mensajes y día a día darte detalles Es lo que siente por ti este loco soñador Estabas con tus amigas conviviendo en aquel bar Porque era fin de semana disfrutando a todo dar Muy valiente me acerqué al lugar donde tú estabas Lo dictaba el corazón y mi alma lo gritaba Me gustas un buen, me gustaría conocerte más Quisiera salir contigo porque ahora eres mi motivo Me gustas un buen, porfa pásame tu whatsapp Pa' poderte enviar mensajes y día a día darte detalles Es lo que siente por ti este loco soñador Me gustas un buen, porfa pásame tu whatsapp Pa' poderte enviar mensajes y día a día darte detalles Pa' poderte enviar mensajes y día a día darte detalles